¡Hola chicas! Bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Estoy grabando de la manera más clara que he grabado nunca. Tengo ahí un trípode, pero bueno, para acercarle a la mesa, como esta mesa no es hueca por abajo, sino que es, como se dice, un cofre, pues un poquillo extraño. Mira, aquí tengo este paquetón que me acaba de llegar esta mañana, que me lo envía Baguida, Scratch y más. La verdad que me parece que es lo que me manda de Navidad, aunque me parece que no, que es un poco de todo. Entonces le he quitado la dirección y vamos a abrirlo juntas para ver lo que trae. Es como un correo bonito. Entonces voy a abrirlo, mira, dice, a ver si lo podéis ver. Espero que te guste. Pues claro que me va a gustar. Yo ya, la verdad es que no recibo casi correo bonito más que de ella y de Eva, porque como tiene que esperar a que yo me venga para acá, para que yo pueda mandar. Así que no puedo, no me puedo meter en decir, a Halloween te mando un paquete. No, porque no puede ser. A lo mejor pasa Halloween y pasa Pascua y pasa Navidad y luego recibe ahí el paquete. Así que, uy, mira, viene lleno de serpente. Mira, viene lleno de confeti. Y yo esto no quiero que se pierda, así que viene lleno de corazones. Espera, espera, que os voy a sacar. Ay, lo voy a poner por aquí. No sé si se va de bien, porque el sol ahora está justamente delante de la cámara. Pero es que no puedo grabarlo de otra manera y como espere a que se vaya el sol, ya sé que la hemos hecho, porque entonces no se va a ver absolutamente nada. Mirad, todo esto venía dentro del, mirad, todo esto venía dentro del paquete. Fuera del paquete, pero dentro del envoltorio. Esto no lo quiero tirar, porque esto después a mí también me vale. Entonces, voy a abrir el paquete y vamos a ver lo que me he hecho. Perdón. Lo que me he hecho del canal Baguera Frájima me ha mandado en el paquete. Y yo creo que me voy a tener que ir con una cistera. Uy, mira que se ha pegado aquí. Ahora, ya está. Y lo abro para que veáis cómo viene. Mirad. No vea cómo huele de mí. Uf, qué bien huele, mirad. Así viene el paquete de merche. Entonces, voy a ponerlo aquí abajo. Y ya, cuidado, vamos viendo. ¿Eh? Lo que es. Uf, lo que me he hecho. Mira, nada. Mirad, aquí aparece, uy, uy, paquetito. Mirad qué paquetito. Qué bolsita del conejito de Pascua. ¿Veis? Y dentro del paquetito, a ver. Ala. Mirad, hay más, hay más lentejuelas, estrellas. Hay un montón. Pues, ¿sabes qué? Que las voy a meter aquí. Porque después yo las vuelco así como si fuera un paquetito de azúcar. Uy, esperad, que se cae. Ay, y así con las piernas, de corazones, dorados, rosas. Qué bien, ay, qué bien huele. Yo he tratado de ganar ahí un poquito de raíz, ya, pero bueno. Mirad, qué bonito. Qué bonito. Es una shaker con un bolsillito. Y dentro del bolsillito, o fuera, aparecen las orejas de conejito. Mirad, se cierra con un botón. Y creo que es un álbum, creo. Un mini álbum. A ver, a ver. ¿Esto cómo va? Sí, a ver, sí. Uy, es que está tan tirante que no puedo sacarlo. Ahora. Ah, sí. Es buenísimo, ¿eh? Muchas gracias, Merche. Mira. Me ha sellado y me ha pintado sellitos. Ah, son sobres. ¡Wow! Mirad. Y en cada sobre me ha mandado, mirad, cosita de goma eva. Ahí, aquí, aquí hay otro conejito. Otro sobrecito. Y, ¿qué me ha puesto aquí? Más cositas de goma eva, zanahorias, cabezas de conejito. Ahí me da, yo que sé, porque no puedo cerrar la ventana, porque si no, a ver, si lo pongo así, creo que mejor, ¿verdad? Mira, lo ha estampado ella y lo ha pintado en un ceguito y dentro otro con más cositas de goma eva. ¡Qué chulo! Bueno, mirad, los conejitos tienen carita y todo. Muy chulo. A ver si se ve por ahí, por aquí. Es que quema la imagen. El sol. A ver si se ha retirado un poquillo. Aquí tengo otro sobrecito. Hay uno, dos, tres, cuatro sobrecitos. Y en este sobrecito, pues, más conejitos. A ver, que lo pongo así. A ver, a ver ahí. Más conejitos de cartulina y goma eva. ¡Ay, qué mono! Pues son una monada. Muchas gracias. Y creo que aquí hay otra cosa. Ah, no. Vale. Son sobres. Mira, qué bonito. Es muy chulo. Esto me lo ha mandado Meche de Baguera Scrap. ¿Qué más? Mira, pues es que hay hasta soles. Mira, qué sol. ¡Ah, qué chulo! Qué chulo. Además, me va a hacer falta un sol. Yo pensaba pintar uno de madera. ¡Ay! Vamos a ver qué más. ¡Ay, mirad! Me he mandado una de sus tarjetas. Esperad. Que es que se le ha metido los confetis. ¿Ve? Por todo un lado. ¡Ay! Mira. Pone Love. Y es una tarjetita de Pascua. No viene escrita ni nada. Simplemente una tarjetita. Muy, muy mona. Esto lo voy echando para acá. Qué graciosa nada. Es muy fácil, porque después yo voy a mandar mi correo. Lo reutilizo. Ay, ay. ¿Qué más? Vamos a ver. Mirad. Aquí viene una bolsita. Esta bolsita también la he utilizado yo. Y es muy bonita. Es de Pascua. ¿Ve? Que pone Happy Easter. Y me encantan. La verdad es que son muy bonitas, ¿eh? Y vamos a ver qué trae dentro. ¡Uf! Fieltro. Cositas de fieltro. A ver. Ay, mira. Un conejito de fieltro. ¡Anda! Mirad, me ha mandado este troquel. Un huevo de Pascua y con un pollito saliendo de él. ¡Qué gracioso! ¡Qué mono! Mirad. Son adhesivos, ¿eh? Un pollito. Otro conejito. A ver. Las zanahorias. Son adhesivos, ¿eh? La cabeza de otro conejito. Otra zanahoria. Otro conejito igual que el que os he enseñado antes. Y voy derramando por ahí los conejos. A ver. Por aquí. Otro. Otra zanahoria. Y otro pollito. Muchas gracias, Merche. Son muy bonitos. El troquel es muy chulo. A ver si lo troquelo y lo armo. Me voy a meter aquí, ¿vale? Muchas gracias, Merche. Yo no lo tenía. No tenía ese troquel. Muchas gracias. Qué bien huele todo. Qué perfumadito. Bueno. Vamos a ver qué más. Aquí. Vamos a ver. A ver. Bueno. Vamos a abrirlo y ya está. Es que... Esto... Que viene metido los... Porque esto es de papel de seda. Y se queda pegado al celo. Y no quiero perderlo. Y viene pegado al celo. Pero si tiro, me lo pago. Uy, mira, por aquí. Ah, ya sé lo que es esto. Te lo he visto en tu canal. La, 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 la. Ay, qué chulo. Mirad. Esto lo enseño ella en un vídeo de ella. Mirad. Qué bonita. Muchas gracias. Mirad. Con su bolígrafo. Y mirad. Es una libreta de rayas. Qué bien me viene. Qué guay. Qué bonita. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ponerle imán. Y la pego en la nevera. Porque me viene genial. Ay, mirad. El sujeta... Bolíe otra pinza. Qué idea más buena. Qué guay. Qué chulo. Me gusta. Y tan rosita. No me diréis que no es una cucada. Es precioso. Es muy bonito. Muchas gracias. Qué bonito. Quiero deciros que esto viene envuelto como de San Valentín. Así que presupongo que será... Eso. San Valentín. Vuelvo a coger otra cajita. Otro paquetito. A ver. Que me voy a abrirlo. Este es que viene un poco roto por aquí. Vamos a abrirlo. Ay, Merce. Me echa gracia. Mirad. Merce. Es un paquete. Si no, después se ve. Se limpian las cosas. Mirad que... Son arcoíris. También así. Ay, qué bien me viene. ¿Qué es esto, Merce? Mirad, de J y E. Para hacer los avalorios que yo hago. Qué chulo. Este sí. Este sí lo había... No. Este no lo había visto tampoco. En dorado. Qué chulo. No sé si se va a ver bien con el sol. Pero es que no tengo manera. A ver. Es que claro. Si dejo que se vaya el sol, me lo pongo aquí. Puf, vale. ¿Sabes que voy a hacer? Me lo pongo aquí. ¿Vale? Así. A ver. Así. Así me veis mejor, ¿verdad? Bueno, pues hoy lo vuelvo a enseñar. Mirad. Mirad qué cuentecitas doradas. Son monísimas, ¿eh? Y chiquititas y con el agujero grande. Mirad. A los bracitos de los muñequitos. Qué mono. Y mirad la estrellita. Chulísima. Qué chulo. Os voy a enseñar otra vez la de esta, ¿vale? Por si no la habíais visto. Con el sol. Mirad qué chulo. No me digáis que no es una monada. Y mirad. En la pinza. Ya le he puesto aquí una pinza. Y aquí ha enganchado el boli. Qué chulo. Es que me da pena hasta usarla. Qué bonita, ¿eh? Es muy bonita. Y esta que os he enseñado antes es la tarjetita. Que la hace ella también. Mirad qué monada. Los ojos son movibles. Y cojo otro. Aquí hay otro que viene abierto. Mirad que viene así como un poco desalojado. No lo sé. Voy a abrirla aquí encima de la mesa. O aquí. No sé lo que es porque tiene medio abierto. Ah. Esto es de Navidad, ¿no? Ay, mira qué chulo. Oh. Mira. Me manda un abeto. ¿Vale? Y tiene luz. Mira. Ay, qué mono. Qué chiquitito y qué mono. Muchas gracias. Es chulo, ¿eh? Qué chulo. Es monísimo. Ah, voy a ponerlo derecho. Ay. Qué mono. Como si estuviera nevado. Qué bonito. Abro otro. Es que para volver el labio. Claro. ¿Cómo es? Fónico. Mirad. Otro que lleva aquí también estrellitas pegadas. No sé si se despegará o no. No está cocida con el celo. ¿Sabes por qué? También quiero quitarla porque el dar. Tengo yo aquí una cesta con nueces del año de la polca. Lleva nueces y almendras. Y esta noche el muchacho pues ha dedicado a comer nueces. Pero que me da miedo que se trague una cáscara. Y ya ves tú. Hoy me ha hecho de todo. Hoy me ha hecho de todo. Se ha hecho pipí. He ido. Lo he fregado. Y cuando estoy en mi cuarto yo digo, bebé, agua. Ahí en la entrada. Y digo yo, si ahí no hay agua para el pe... Se estaba bebiendo el agua del cubo. He salido corriendo y no le he dado un... Vamos, no le he dado un mamporro. Vamos, vamos. Ay, qué guay. Mirad lo que me han dado. Mirad. Las cuentecitas estas son monísimas. Qué monas. Son florecitas, eh. ¿Vale? Qué monas. Muchas gracias. Y esto, esto me viene. Tú no sabes esto cómo me viene. Esto me viene de perla. Nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque para... Para mi adorno, para mis colgajos, me viene estupendamente bien. Y estas, que son mariposas. Estas sí tengo yo. Tengo unas cuantas de estas. Y de estas también las voy a ir. Esta vez, pero me viene muy bien. Porque habréis visto que se llevan mucho lo... Mucho lo imperdible. Quiero decir que se llevan mucho material lo imperdible. Por lo menos como yo lo hago. Que a mí me gusta ponerle mucho, la verdad. Por la que no le guste, que se los quite y lo utilicen para... Si os ha llegado alguno y no os gusta, pues siempre se puede abrir la argolla, desenganchar y utilizarlo para lo que queráis. Que yo... bueno. Pero eso queda muy, muy chulo y muy, muy bonito en la solapa de las cazadoras vaqueras y en los bolsos enganchados, porque se pueden pinchar. Y quedan súper chulos. De hecho, a mí ya me han encargado más de uno, ¿eh? Mirad, otro sol. Este me lo guardo porque me hace falta también. Ay, mirad, y aquí esto también. Lentejuelas. Y me hacen el labio. Y a la que no le guste con tanto colgajo, pues nada, ya he tenido tan fácil como abrirlo y desengancharlo. A ver, ¿qué es? Un momentito. Ay, te lo abro. Mira, me ha mandado un agua de perfume. Qué guay. Y, y, y lo vamos a abrir para olerlo. Bueno, ahora lo abro. Y una mascarilla es tratamiento de dos pasos. Mascarilla 3D más serum. Uy, me viene genial. Y lleva madre perla, ¿no? Máscara sí. Sí, perla revitalizante. Sí, mirad. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué guay. Vitamina C. Serum, serum de vitamina C. O sea, este es el paso uno y detrás de este te pone el paso dos. Este es el paso uno. Y detrás el paso número dos. Muchas gracias, Merche. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y esto, que si lo pudiese abrir con las manos, no me tendría que levantar. Me voy a levantar por un cuchillito, ¿vale? Un minuto, esperarme que vuelvo en un pispás. Vale, un cuchillito, un cuchillo y punto. Espera, no, que es que la quiero leer. Eh, ya está bien. Ay, 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 ay. Ay, mira. Tú eres bella. Guasón, agua de perfume. Ah, mira, mira, mira. Ah, pues huele muy bien. Ah, pues huele muy bien, huele. Huele como a limón. Ah, pues huele estupendo. Muchas gracias, Merche. Me gusta un montón. Aquí viene su cajita. Mmm, huele muy bien. Huele muy bien. Mira. ¿Qué más? Seguimos abriendo. A ver, aquí me he metido paquete para parar un camión, un vago. A ver, mirad. Aquí otro paquetito. Con un corazón azul pegado. Así. Vamos a ver. Pues ya os digo, esta noche se ha dedicado el tío a comerse todas las nueces y todas las amigas que le ha dado la gana. Y cenó anoche, ¿eh? Que cenó. Lo que pasa es que... A ti yo ya lo veía que estaba brujuleando mucho por ahí. O en si más pronto va puesto, si más pronto se le... Dice, esta es la mía. Ay, esperad, que es que se ha quedado aquí. Ay, espera. Oh, oh. Me parece que está pegado. Ahora. Mirad. Esto. Mirad. Qué cosa más mola. Esto viene aquí. Así. Ay, esperad. Bueno, se saca y mirad. Es un... De estos de posis. Qué guay. Muchas gracias. Y es de conejito de Pascua. Así que viene mezclado. Porque este venía también así con corazones. Pero es de Pascua. A ver si lo... Mirad. Así. ¿Veis? Es muy, muy bonito. Mirad la colita. Es muy, muy chulo. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que es muy chulo. Ahora voy a enseñaros otro. Bueno. Pues que aquí hay. Ya os digo. Madre mía. Mirad otro. Este suena. Así que vamos a ver. Que me ha metido en su... Ah, en su cajita. Olé. Esta mujer. Me ha mandado un montón de... A ver si la puedo quitar. Mirad. Me ha mandado... A ver si lo puedo abrir. Un montón... De pegatinas de Pascua. Pues mira. Qué mona. Acerta. Mira qué mona. Y lleva foil plateado. Florecitas. Huevos de Pascua. Esto es para utilizarlo. Qué monos. Yo... De esta no tengo. Yo tampoco. Qué bonita. Ay, mira esta. Como una ventana. O un marquito. Qué mona. Hay monería, eh. Qué graciosa. Qué mona. Y son adhesivos. Y me lo ha mandado en una cajita. De unos iPod. Y así. Reciclamos. Más. Si es que... Me ha puesto... Mirad. ¿Esto qué es? En una cajita. Muy chula. Oh. Qué chula. Yo las compré también en... En Temu. Creo que fue. Tengo cuatro. Qué guay. Sí. Pero... Creo que las mías... Llevan un colgante también redondo. Pero... Sí. Son las mismas. Muchas gracias. Bueno. Pues tengo cuatro. Pues ya tengo cinco. Ya me falta menos para la media docena, Mari. Para cuando venga me venga a mi casa. Mirad. Aquí tengo otro. Otro paquetito. Vamos a ver. Es que no quiero romper los paquetes, pero al final... Uy. Madre mía. Esta mujer se ha vuelto loca. Mirad. Estrellitas de colores. Qué chula. Y estos son ositos. Y los ositos van como facetados, ¿vale? Que es lo que hace que parece que tiene... Que tiene brillo. Y viene en cuatro colores. En añil, salmón, rosa, que hay una. Verde, cinco colores. Y una vainilla. Que es esta. Muchas gracias, Merche. Porque esto siempre nos viene genial. Más. Tan, tan, tan. Bueno. Aquí. Aquí hay otro que también se le han pegado los corazones. Es que... Me ha despistado el papel. Porque como cambiaba y cambiaba corazones... Pues digo yo... Ah, pues será de San Valentín. Espera. Que voy a quitar esto. Que no se caiga. Y tiro el papel. Aquí hay otra. ¡Hala! Aquí hay otra. Es que estas me gustan mucho. Además, las grandes... Pues este trabajito, por lo menos a mí he encontrado... ¡Ay! ¡Ay! Qué bonito, Merche. ¡Ay! Muchas gracias. Mira, mirad qué sellito. Lo voy a dejar aquí, porque si no, no se ve. Mira. ¡Qué mono! Esto tampoco lo tengo. Bueno, vais a ver un vídeo que vais a flipar... Con los sellos que compré en el Teddy. De verdad, no lo perdáis. Lo tendría que haber subido ya. Pero bueno, voy un poco lenta. Pero subiré. No lo perdáis. Por favor. Porque no tienen desperdicio ese vídeo. Qué chulo. Me encanta. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Qué bonito. Me encanta. Son muy, muy bonitos. Es que yo en Teddy... Aquí cada vez hay menos cosas. La verdad es que... Es un musoso aquí, ¿eh? No hay muchas cosas. Esto pesa una barbaridad. No sé qué será. Ay, mira, también hay luna. Mira, se me ha metido lunita. Es que se ha quedado pegada al celo. Ay, mira, esto qué es. Se me están cayendo por aquí. Por Dios, la estrella, los corazones, las lentejuelas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Qué risa. ¿Qué me has metido aquí? Jamón, yo o algo. Ah, jamón, serrano. ¿Esto qué es? Madre, Madre, ya se lo pegué. Son bloques para sellar. ¿Tú te has vuelto majaronas? Digo, ¿y anda que me ha mandado uno? Madre mía, Merche. Uy, por fin. ¡Oh, mujer! La pobre, por fin. Tú que no lleves, tú que no puedes, yo no me acuerdo. Madre de mi vida, mira. Uno. Esto hay que quitarle el papelillo que lleva por encima. ¿Veis que está cuadriculado? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esto es tan guay porque se pueden agarrar muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Bueno, yo alucina, vecina. Madre mía, Merche. Qué bien huele. ¿De vez cuando me viene un olor? Qué bien huele. Ay, Merche. Muchas gracias, mujer. Pero con uno que me hubieran mandado. De verdad, ¿eh? Uy, la pobre. Muchas gracias, de verdad. Esto viene siempre fenomenal. De verdad. Porque además, yo tengo unos sellitos, y es verdad que los tengo, que son de caucho. Y no tienen la parte de atrás. Entonces, eso, se pegan aquí con un adhesivo que es de Quitaipón, que se le echa, ¿vale? Se pegan para sellar. Uy, madre mía. Tía, madre mía. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Madre mía. Sigo, ¿eh? Porque aquí todavía quedan paquetes. Está muy bien. A ver. La cosa de los de abajo. A ver, los planitos. Mirad, aquí hay otro. Dígolos porque es que hay dos que son más voluminosos. Madre mía. Venga. Aquí hay corazones y lentejuelas. Pues, mira. Voy a ponerlo en la bolsita. Ah, mira. Se me ha caído una luna. Digo yo que verás tu edad cuando venga. Este. A ver. Vamos a ver. Más, más, más grama, más sellos. Pones sellos. Madre mía. Madre mía, Merche. Mira. Qué sellitos de flores. Que nunca, nunca, nunca están de más. Y detrás, mira. De ropita. Mira, qué gracioso. Para el veranito. El bolso es un... Ah, no. Es un coletero. Qué gracioso el collar. Mira, qué mono por Dios. Y esta. Mira la rosa. A ver, la voy a poner así. Qué bonita. Muchas gracias, Merche. De verdad, que muchísimas gracias. Aquí viene otro que también... Mira, viene medio abierto por aquí. Y voy. Oye, qué capilla. Ay, mira, me ha regalado mariposa. Ay, qué bonita. A ver, aquí hay. La ventejuela. Otro corazón. Aquí. Ay, qué bonita la leche. Ay. Qué bonita. Son adhesivas. Pero mirad. Las toco y tienen textura. Mirad, qué bonita. Las tocan por encima del plástico. Mirad. Tienen textura, eh. Qué chula. Me encanta. Muchas gracias, Merche. Esta niña, ya os digo, que esta niña se ha vuelto loca. Voy a bajarle volumen. A ver. Es que en la tele esta es muy guay. Ahora, ya está. Ya me ha bajado volumen. Pero no, si el mando no tiene pila, por mucho que yo saque el dedo por abajo, no le puedo bajar un volumen. Mirad. Aquí hay otro. También planito. Y vamos a ver qué me ha metido aquí. Otra lentejuela. Un azul. Y a ver. A ver, ¿cuándo me vieron? Ay, qué bonita. Ahora. Oh. Me estoy llenando la lentejuela con el suelo. Mirad que la estoy cogiendo, eh. Bueno, es que ya no tienen más. ¿Aquí qué hay? Ayer estaba viendo una peli, no me acuerdo de peli, de Netflix. Y vino mi hijo, no sé qué fue. Y miro para abajo y tengo una araña negra, pero negra, eh. Por aquí corriéndome. Me dio pena. No la maté. La cogí con un clín y la eché a la calle. Porque me dio mucha pena. Tío, esta ya ha paseado por encima de mi jersey. Mirad, qué bonita. Oh, pero si hay más. Madre mía. Oh, la merche, esa vueltor loca. Mirad. ¿Habrá aquí pegatina de Navidad? Madre mía. Qué bonita. Qué graciosas son. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Pues esto, en cuanto durmamos un par de veces y nos levantemos, ya estamos otra vez en Pascua. Qué chula. Qué bonita. Mirad. Más. Esta es con foil plateado. ¿Lo veis? Mirad qué chula. Me dijo, ya te voy a mandar cosas para que las utilices que después no hace falta. Y tú allí no. Es verdad, yo allí tengo lo que tengo, no hay más. Y no le podemos pedir peda al hormo. Y mirad, es que también lleva un foil. Dice, te voy a mandar cosas para que después tengas para hacer cositas. Digo, vale. Y mirad, si es que me ha mandado por lo más grande. Mirad, esta sí que me suena. Por las tengo las he tenido. De Teddy, ¿no? Sí. Mirad qué chula. Son preciosas, ¿eh? A esto encima le pega un cabujón. Y bueno, y ya está. Y te quedan ideales. A ver si os enseño. Un colgante se puede hacer también. Y esta, mirad qué chula también. Madre mía. Merche, no vea, colega. Vamos, banalidades, lo que te digo, que no me va a faltar material. Aquí hay otra cosita que también suena. ¿Ves? Que tiene... No sé lo que es. Esta no es nada. Ay, mirad. Meri Krimba. Y es como... Como una cajita con tapadera, ¿no? Espera, que le voy a quitar el lazo precioso. Rosita con foil holográfico. Muy chulo. Lo que pasa que es de... De tul. Y claro, se engancha. Mira. Qué mono. Mira el... El álbum. Bueno, el álbum. El... Ay, qué mono. Mira. Le he hecho aquí un bolsillito. Mira. Qué gracioso. Y esto... En una cajita. Mira todo lo que me ha metido aquí. ¿Será posible? Madre mía. Ay, si aquí hay más que se ha pegado. Y esto es... Pues es como de goma eva. Mira. Los troqueles de los árboles. Que hay que quitarle... Hay que quitarle lo que... Lo que se le... Ay, qué gracioso. Mira qué reino, por Dios. Mira. O una cabra, o yo qué sé. Qué gracioso. Mira. El gorrito de santa. Qué mono. Y después de pasta flexible me ha hecho... Este... Para pintarlo será, ¿no? Este que es un muñeco de nieve. A ver. Aquí hay un muñeco de jengibre. Uy, qué pasta. No pesa nada, ¿eh? Una estrella. Un pino, un arbolito. Y... ¿Esto qué es? Una campana, parece, ¿no? Sí. Mira. Y una campana. Creo que... Esto es de goma eva. Lo que digo que... Esto es adhesivo, ¿eh? Goma eva adhesiva. Yo no la he visto. La goma eva adhesiva, creo. Lo mismo tengo y no me acuerdo, ¿eh? Se le saca estas tiritas. Y se quedarían así. ¿Vale? Y si no se las queréis quitar, pues nada. Pues se las dejáis. Y ya está. ¿Veis? Mira. Pino de maderita. Muñecas de jengibre. Esto me ha encantado. Esto es que es una monada, ¿eh? Ay, qué gracioso. Me han mandado dos. Ay, ay, ay. La cabra y el cabrito. Mira, me han mandado hasta campana. Ay, qué gracioso. Y bueno, pues... Maderitas también hay. Oh, oh. A ver. Mira. Un ciervo. ¿Veis? Hay de todo. Oh, oh. Bueno, pues aquí hay de todo. Y todo es adhesivo. ¿Esto qué es? Ah, son reno. Mira. A ver. ¿Qué? Por favor. Es que como es adhesivo. Mira. Renos corriendo. Que hay que quitarle esta parte de aquí. A ver. Mira. Renos corriendo. Bueno, bueno. Esto es para sentarse ahí y empezar a escarbar y empezar a mirar, mirar, mirar. Otro, otro de pasta de secada al aire. Otro muñequito. Pues, monería. Muchas, 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 muchas merci. Me ha encantado todo. Muy, muy chula. Y esto, en la cajita, es una monada. Que ya no me iba a poner yo la tacadera. Digo, esto le falta algo. Aquí. Con mamá y papá cingüino. Mira. Eh. Qué guay. Qué bonito. Y ya está. Se me hace aquí el lacito. Para que no se me caiga ni se me abra. Y aquí. ¿Veis? Muchas gracias, Merche. Es muy chulo. Y por último, este. Bueno, os voy a enseñar primero. Mirad la caja, eh. Mirad la caja. Aquí hay de todo. De todo la vida y por ahí. Y huele. Qué bien huele. Y yo. Estoy regando. No sé que el lac, no. El lac se va a poner a boca. A ver. Mira. Estoy regando la lentejuela. Por todos lados. Mirad. Ahora, cuando me levante. Sacudiré bien el sillón. Mirad. Si es que tengo por todos lados. Ay. No se vaya a tragar una. Se le vaya a quedar clavada. Yo qué sé. Esto es que se inventa cada cosa. Como a los niños, chicos. No se le puede. Cuando está callado, algo malo está haciendo. La última caja. El último paquete. Que vamos a abrir. ¿Qué? ¿Qué? Qué madre mía. Mirad que me ha mandado. Pero, Mari. Para poner remache. Pero que trae hasta la, hasta la, el aparato de ponerlo. No te lo pierdas. Y qué remache más bueno, hija mía. Qué grandecitos son. Con su arandela y todo. Vamos. Madre mía. Pedazo de remache. Vamos. Mira. Vamos. Esto. Pedazo de remache. Mira. La arandela. Es que esto se le ha salido de, del sitio. Esto va por aquí. Madre mía, mecha. Y, y esto es, ¿veis? Para poner los remaches. Y yo supongo que esto se pone aquí. Pone el remache, lo pone encima y hace, ¡clap! No. Este tiene dos. Este o este. Claro. Mira. No sé muy bien cómo va. Pero, vamos. Creo que va así. Diciendo a mi marido que me lo explique. Pero yo creo que va así. ¿Ves? Esto se pone aquí. Se pone encima del remache. Con un, ¡plap! Le da, digo yo. Porque esto no tiene rosca por ningún lado. Esto aquí no va. Ni aquí tampoco. Y esto, otro tanto lo mismo. Lo pone aquí encima y ¡clap! Le da. Pero creo que todos son de la misma medida, todos los remaches. Le preguntaré a ella. Pero yo creo que sí. Que esto va, como os he dicho. Le da, ¡clap! Yo tuve uno, lo tengo, que muchas veces es difícil llegar a los sitios, incluso con la croc pequeña y con la croc grande. Muchas veces es complicado por un remache. No es tan fácil. Y vienen bien estas cosas. Y entonces, pues yo tenía uno que tenía un... Se pone el remache. Se pone eso, como esto, encima. Aquí tiene arriba un muelle que tú tiras del muelle, ¡plap! Y suelta y hace ¡clap! Y clava el remache. Madre mía. Como yo me quedaba tarde. Estoy hablando del principio de mis principios. Como yo me quedaba tarde, sonaba. Que mi marido decía, ¿qué está haciendo? Y a lo mejor era a las 1 de la mañana. Y yo, no, que estoy poniendo un remache. Date quieta. Es que más nada, van a venir los vecinos. Porque además sonaba un golpe seco. ¡Clap! Y yo no tenía ni eso de cristal, ni el cristal templado, ni nada. Era la tabla, era la... Esta que era autocicatrizante. Y sonaba como un cañonazo. Pues, Merche, me ha encantado todo. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, tus cositas de estas, que vienen sueltas en el paquete, también me van a hacer un gran avión. De verdad, que muchísimas gracias por todo. Que todo, todo, todo me ha gustado un montón. Si tuviera que decir que me ha gustado más, no te lo podría decir porque me ha gustado mucho todo. Que muchísimas gracias, Merche. Que bueno, que a ver si, pues, hablamos y seguimos haciéndonos cositas. ¿Por qué? Porque al final, yo no sé, os voy a decir, cuando yo empecé a hacer crack, que yo empecé por cuentas ajenas, quiero decir que yo no veía ningún vídeo, ni era consumidora de YouTube, ni nada de eso. Yo, hay algunas que ya no tengo, pero, que ya no tengo, pero que los regalé en su momento y eso. Y cuando voy a las casas de mi amigo y los veo, digo, ¿tú lo he hecho yo? Sí, sí, tú me los regalaste tú. Yo ya ni me acuerdo. Y yo digo, pues, sí, esto es muy difícil. ¿Tú cómo te lo ibas a hacer? Yo dices, Merche, ¿qué lo hiciste tú? Quiero decir que cuanto más vídeos vea, que es bueno ver vídeos, que es bueno aprender, que yo tengo un canal, que siempre os digo que os suscribáis y tal, pero vas cogiendo un método y ese siempre es tu método, quiero decir, ¿vale? Aunque tú intentes cambiar, la esencia siempre se queda. Entonces, bueno, que te vayan entrando cositas para que tú te vayas también actualizando un poco y decir, bueno, pues esto se hace así o esto se hace... Por lo menos en mi caso, yo estoy hablando de mí, ¿eh? Porque yo muchas veces cuando he mandado a lo mejor, yo qué sé, no a todo le gusta a todo el mundo, por supuesto que no, pero cuando he mandado a lo mejor algún imperdible o alguna post, que siempre ha habido alguien que me ha dicho, pues a mí las pokés tan cargadas no me gustan porque pierden su esencia. Pues yo te digo a ti que yo tuve la mejor maestra de Pokerlete, que fue Galia, ¿eh? Y a mí me encantaban las pokés de Galia. Es que me volvían loca. He recibido muchas pokés de muchas compañeras, pero la esencia de Galia, que fue ella la que me enseñó a hacerla, para mí es, yo qué sé, para mí es lo más. Claro que igual que a lo mejor lo imperdible, que lo imperdible que a mí no me gusta tan cargado, que hoy que he cargado que esos son colgajos, pues muy bien, pues quítale los colgajos y los colgajos los usáis para otra cosa. Y si os gusta lo imperdible con tres colgajillos nada más, pues le dejáis los tres colgajillos, que es lo que yo hago. Yo no puedo decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas ni pretendo decirle a nadie cómo lo tiene que hacer. Yo enseño cómo yo lo hago. ¿Ves? Es que por una parte los tutoriales son chulos de ver porque te dan ideas, pero por otra parte después hay gente que, pues a mí eso no me gusta, pues no sé cuánto. Pues bueno, si yo no te estoy diciendo para que tú me lo claves, yo te estoy dando una idea. O sea, después tú ya, pues allá tú. Si no te gustan los álbumes tan pequeños, si no te gustan tan grandes, si no te gustan redondos, si no te gustan cuadrados, si te gustan rectangulares, pues allá tú, pues lo haces tú como quieres. Las pokés que no te gustan tan cargadas, pues muy bien, no las hagas tú tan cargadas. A mí me gustan así porque es que me encantan. A mí me encantaba, me encantaba el estilo de Galia haciendo las pokés. Es que, vamos, yo recibía un paquete y lo primero que iba en busca era de la poké de Galia porque es que era el no va más. Para mí era el no va más. El pensar que esa señora se había tirado tantísimo tiempo en cada cuadrito, que el cuadrito es esto, haciéndomelo para mí con tantísimo detalle, que, bueno, para mí, de verdad, ¿eh? A mí es que, ya os digo, que mejor maestra ninguna. Me flipaba en colores. Y chica, que no me enroño más, que me ha encantado todo, que me ha gustado todo un montón, Merche, que sé que esto tiene un... Ya no solamente trabajo de mano, trabajo de pensar, el trabajo de encontrar tu tiempo para dedicármelo a mí. Eso es... No está pagado. Porque, mira, tú puedes comprarte tres o cuatro o cinco o hacer siete álbumes, pero el tiempo, amiga, el tiempo que tú has echado aquí conmigo, ese es para mí. Ese ya es para mí y para mí se queda. Esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada. Esto me ha encantado. Esto es un... Vamos, un pasote. Pues nada, lo dicho, gracias para todos. Me ha encantado. A alguna os gustará menos, a alguna os gustará más. Para mí, es indescriptible. Me ha encantado todo. Y si queréis, nos vemos en un próximo vídeo. Y si no, pues cuando estoy aburrida y queráis dormiros, pues le dais, pincháis en mi canal y a lo mejor dormí y todo. Yo duermo con YouTube. Venga, un beso. Cuidaros. Chao. Suscribiros. Dale a like. Manita arriba. Me han disparado, te dais. No se escravo. No te voy a dejar de enseñar porque tú, 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 eres muy bien. No se escravo. No se escravo. No se escravo. No se escravo. ¡Suscríbete al canal!